Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marta Javier. Vamos a terminar esta hermosura de linterna, jaula, como ustedes le quieran llamar. Es para una novia, porque les he hecho de todas las versiones y la que más me interesa ahora es hacerle la de la novia, donde acá arriba por este lugar es que se ponen los sobres del dinero en la fiesta o las tarjetas, lo que la gente regalia con el dinero, va acá. Entonces le pusimos esta vela, es grande, no ponemos chicas, hay gente que le gusta poner una más chica o una más larga, pero mi experiencia me dice de que no debemos hacer eso, porque en el caso de que sean muy pesadas, porque puede haber muchos invitados y se pueden voltear y no quedan bonitas, aunque no se van a incendiar porque son a batería. Pero bueno, la cuestión es de que tuvimos muchas dificultades con esta linterna, mucho trabajo, porque venía pintada con un color estilo vintage, que no era lo que yo quería, quiero algo blanco para una novia, para algo nuevo, para una nueva vida. Dije no. Entonces, bueno, traje la pintura de Walmart, como siempre, que es inmaculadamente blanca, y la pinto acá. Muy bien, muy chistosa yo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando agarré la jaula, la vi acá adentro, como pueden ver, mi mano entra, y yo asumí de que todo alrededor era igual. Fíjense que no. Acá el vidrio, este vidrio, si ya está arriba, este no, porque acá está la puerta. Y eso es así en todo el entorno. Entonces, lo que pasó es que la tuvimos que poner té todo, en cada lugar, de cada hueco, porque acá también es así. Aún por dentro, como pueden ver, todavía no le sacamos el té. Y es grande y trabajosa. Estas flores son preciosas, son de las que muchas se usan para todos los arreglos de las novias. Y les dije este pedazo para que lo hagamos juntas, acá lo tenemos. Y entonces, también el ribón que se le puso alrededor, acá lo traemos, o lo llevamos hasta acá, y acá lo terminamos. Para que ustedes vean la facilidad con la que se puede hacer, acá en este pedazo también, nos queda, deje este pedazo libre para que lo hagamos juntas, y también el pedazo de acá. Ok. En lo que es la parte de adelante, acá está la apertura. Ustedes pueden ver la vela con el moño plateado, el cinto que se le puso, le da un estilo diferente, ¿verdad? Más bonito, muy delicado. Entonces ya al cerrarlo, acá está. Entonces, esta moña está puesta aquí, todavía no la aseguramos. Es simplemente un moño de agujeta, como si fuera el de los tenis. Lo pusimos arriba para que se pudieran apreciar, pero, esto es un moño que está nomás tapando, porque pueden ver acá, es la abertura de lo que yo les decía, que esta parte de arriba se abre. Pero como no queríamos que se estuviera abriendo, queda más seguro así, y más bonita. Entonces, lo que nos quedó es terminarle las flores, y vamos a pintar juntas esta partecita de adelante de la puerta, que fue lo único que quedó con el color que estaba, y ya nos quedaría. De todas maneras, después que la terminemos, le podemos sacar el tey que tiene por dentro, y esto sería todo, en este caso. Ok, entonces, comencemos. Una variación que si ustedes quieren, depende del gusto, depende de la edad de la novia, si es muy jovencita, como en este caso es un quince novia, ¿verdad? También se puede hacer para quince años la misma cosa. Acá este es el otro, que sería un blanco blanco, pero lo encontré que iba a quedar como muy desabrido, para mi gusto. Si ven, es algo muy blanco, todo, aburrido. Ok, entonces como yo no soy y así me gustan mucho las cositas llamativas, se las puse. Esto también le vamos a poner arriba, este corazón, que va acá, en donde va a decir Miss y Mrs., Mister y Mrs., ¿verdad? para, y la inicial de la persona, del apellido del novio. Esto va a ir, eso sería algo. Ahora, una opción que ustedes pueden hacer es, aún con esto puesto, ponerle en el asa globos. Los globos también los pueden mandar a hacer con las iniciales de ellos, o simplemente color plateado, muy bonito, como el adornito de la flor, también quedaría. Vamos a moverlo, porque aún mejor lo aseguramos. Vamos a ponerle un poco de glue caliente, para que se nos sostenga, no tengamos ningún inconveniente con esta cosa, ¿verdad? Ok, entonces, aquí vamos, la parte larga es nomás un puntito, esto no se va a caer. Así que acá lo vamos a poner. Déjenme ver, ustedes saben que yo siempre batallo con lo gran alta que soy, entonces necesito ponerme en punta de pie para poder colocar las cosas y que no me queden torcidas y que me queden como las quiero poner. Muy bien. Entonces, esta es la sujetada de los corazones. Por atrás se ve igual, pero atrás no tiene el chiste. Le pueden poner las iniciales y todo lo que quieran. Pero, aunque esto esté en el medio de una mesa, no se va a ver porque ahora les voy a mostrar dónde van las flores. Ok, entonces, vamos a… voy a ver si puedo trabajar de costado para poder mostrarles un poquito más. Vamos a retirar un poquito la pintura, no sea cosa que terminemos haciendo un show de pintura abstracta arriba mío. Ok. La vamos a pintar el pedacito de la puerta como pintamos todo. Con esto no necesitamos más. Hay alguna parte chiquitita o esquina con este. No va a ser necesario. Solo dejé el pedazo de la puerta para dejar por último sacarle el pedazo. Muy bien. Entonces, les quiero mostrar esto. Esto es un bastón de la piscina. Le pasamos el yeso, luego la pintura de Walmart que les acabo de mostrar. Y entonces, le vamos a poner estas flores para sujetarlas. Son más, porque son estas. Y ponerlas acá. Pero quería mostrárselos cómo va el proceso. Luego de que le pusimos el yeso y la pintura Charles, le dimos una mano con la de Walmart que es súper blanca, le pusimos Markwell y le pusimos estos cristales que me gustaron mucho a mí. Se van a ver súper diferentes. Entonces, ahí sí, la vamos a poner acá. Es una cosita extra que lleva, que me gustó. Permítame un segundo. Bueno, ahora sí. Entonces, le vamos a poner a esto el pedacito de glue para asegurar el ribbon que le queremos poner. Ok. Entonces, lo llevamos de la parte de acá a la parte del medio. Si la pueden ver, aquí está. Esta va a ser siempre la parte de atrás. Ok. Entonces, ahora le cortamos el exceso de los dos lados. Acá va uno y acá va el otro. Ok. Esto ya quedó pegado y la parte de arriba de lo que es el ribbon ya está. Ahora lo que nos va, vamos a terminar es las flores. Acá tenemos las flores. Ya están cortadas para que no nos den trabajo. Ok. Y la vamos a poner acá. Como ven, es simple, sencillo y hermoso como queda. Acá le vamos a poner otra. Porque yo dejé pedacitos para terminar con ustedes. Para que vieran que era sencillo de poner y que quedan muy bonitas, le da mucha, mucha ternura, mucha ilusión, ¿verdad? Mucho comienzo, diría yo, que es lo que queremos en las bodas, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, ahora le vamos dando la vuelta y le vamos poniendo de este lado en cada rinconcito del lugar que yo no había visto el vidrio, le ponemos una. Ok. Uy, no nos deja mucho el... en la babita del glue caliente. Pero como ven, va rapidito esto, no tiene gran cosa. Vamos a ver. Yo dejé para terminarlo juntas, me gusta. Para que ustedes lo puedan recrear, lo pueden hacer para... lo pueden hacer para hacer cualquier fiesta familiar, cualquier novia conocida, pero también lo pueden hacer, como siempre les digo, enfóquense en el dinero, en el poder venderla. Se vende muy bien. Muy, muy bien. Para hacerles una historia, nomás la pura vela sale 25 dólares. Solo la vela. No hablemos del moño ni nada. Pero, este, las flores. Las flores son caras. Las flores son de Aldi Home. Yo las compré en diciembre del año pasado. Y las guardé porque son maravillosas. Ahora las voy a mostrar de cerca. Van a ver qué belleza que son. Espectaculares como todas las cosas que vende Aldi, obviamente. Muy belleza. Y me gustó. Dije, ups, vamos a ver. Estaban en especial después de Navidad. Entonces, dije, ok, vamos a ver. Rapidito, miren, ya está la línea. Bien. Vamos a dar la vuelta ahora. Y acá venimos. Ok. Eso es lo que tiene este tipo de cosas. A mí me apasiona mucho todo lo que sea la decoración. Sea lo que sea. Para lo que sea, está bien. Ok. Aquí vamos. Ok. Ahí va. Las rositas, bueno, no son rositas. Las flositas estas son muy bonitas. Muy, muy bonitas. Son de Maipo. Ajá. Ok. Algunas que me ven que estoy cambiando. Es porque no quedan muy bien cortaditas el cabo. Y lo que quiero es exactamente que no se me... No tenga que recortarlas al ponerlas. Ya estamos dando la vuelta. Ya la vamos a tener que hacer en dos etapas. O quizás tres. Porque si es entretenido no me puedo pasar de los 20 minutos, ya saben. Así que ahí voy. Lo más rapidito que pueda. Pero yo quería terminarlo con ustedes. Tenía esa ilusión de que la vieran fácil de hacer. Muy, muy bonita. Entonces... Ahí nos queda todavía otro pedazo. Acá adelante. Pero... Acá vamos. ¿Ven lo que les digo? Es minucioso lo que hacemos, pero también la persona que lo vaya a adquirir, regalado, comprado, le va a encantar. Oh, sí. Se los puedo asegurar que sí. Porque es... No le digo porque yo las esté haciendo, que hay que obra de arte. No. Pero muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Así que vamos a hacerlo. Vamos a terminarle ya aquí. Ya nos quedan poquitas para poner. Ahí vamos. Quería hacérselos acá, en el estudio, porque la verdad que el producto lo merece para que ustedes lo pudieran ver más en grande. ¿Verdad? Entonces... Ahí vamos. A veces... Creo que cuando fui a verlo ahora, creo que lo dejé un poquito bajo. De arriba, pero no se preocupen porque ahora le vamos a subir. Igual todavía vamos en esta esquina y nos queda pintarla. El pedacito ese lo vamos a pintar juntas para que vean que quedan muy, muy bien. Acá, si llegamos a la esquina, con dos más llegamos una y acá viene la otra. Sí es entretenido, pero es un gusto hacerlo con ustedes. Es un honor para mí que me acompañe. Muchas gracias porque me siguen, gracias. Muchas gracias. Pero sus opiniones, que también es muy importante saber qué les gustó, qué más le pondrían o qué no. Ok, vamos dando la vuelta. Terminamos las florcitas. No. Falta acá arriba. Aquí es donde yo les digo que parece que se bajó. Salmo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, indudablemente y grabarlo uno mismo no es sencillo, incluyéndome a mí que soy un desastre pero bueno, trataremos de que salga bien de todas maneras, ya les dije cómo iba acá solamente le faltan muy poquitas para que lo puedan apreciar acá va otra más y quedan unas tres, creo para poder terminarla aquí vamos ok ahora sí nos queda una no nos podemos fijar la primera etapa fue bastante rápida pero todavía nos queda un rato otra de las cosas que le vamos a hacer ahora mismo es cambiarle el papel al centro le vamos a quitar el papel este que es un papel que se le saca de acá y se pega pero yo me gustó otro más que vi que es este más cuerpo tiene me gustó más y decidí que este iba a ser el mejor entonces sí acá se lo ponemos permítame nada más que voy a hacer hacerle lo que es exacto el cuadro y ya entonces sí es mucho más fácil más mirable y más bonito me gustó mucho la textura el plateado lo tiene espectacular y como a esto no le vamos a añadir nada más adentro que esto entonces es lo que quería yo ver muy bien ahí está ok acá adelante también le tenemos que hacer el mismo proceso ya y le ponemos la vela sí indudablemente el cambio es más notorio sí entonces le quitamos el excedente y no lo necesitamos para nada les digo algo acaba de salir una tijera eléctrica eléctrica para este tipo de cosas ya la encargué me gustó la idea así quedó ya la encargué me gustó me gustó como como la persona que la estaba promocionando la movilla es como muy práctica bueno vamos a ponerle vamos a ponerle ahora el moño de agujetas siempre tengan mucho cuidado con el derecho porque si nos queda mal nos vamos a enojar y no queremos es un puntito no más que le vamos a dar de lo que es la cola caliente la cola caliente porque esto no no necesita no se va a caer así lo ponemos del derecho las dos guías y es como si hubiera estado atando terminando la vuelta que le dimos acá ven así es el asunto así como queda ok ok entonces eso es todo lo más grande que tiene a partir de estos pelitos que nos deja y le voy a pasar a la puertita esta con ustedes para que vean que es sencillo terminar de pintarla nada más lo vamos a hacer en una segunda parte muchas gracias espérenme un ratito ya estoy bueno vamos a continuar lo puse un poquito más alto para que pudieran apreciar ya el corazón ahí las letras es lo único que le falta y tengo que ver si van a ser escritas o van a ser pegadas es lo único que falta decidir entonces acá les quiero mostrar le aseguré el bastón véanlo con con las hermosísimas flores de braillanjón de aldijón perdón me confundo con la cámara aldijón bellezas parece que tuvieran azúcar nieve es una maravilla son del estilo de las camellias que son hermanas de las rosas verdad ok entonces así así están arriba le pusimos 6 para que buscan para que sean bonitas y ahora le vamos a dar el toque a la puerta acá está la pintura que vamos a usar es la pintura de walmart ya puse un poquito acá en lo que es el recipiente y el chuponcito que vamos a usar y permítanme un segundo si no quieren que esto se convienta en un desastre universal me voy a poner un poquito esto porque a veces suele salpicarnos cuando estamos cerca sobre todo como les digo yo con estas alturas impresionantes pero estoy muy contenta porque ya me faltan dos linternas una es la del baby shower que quiero hacer que tengo unos elementos preciosos vamos a pasarle acá un poquito al bastón porque al moverlo le tiré algunos de los cristales pero se los podemos poner ok vamos a subir esto y a pasarle al marco de la puerta que es todo lo que nos queda entonces ya cuando esté seco entonces es que vamos a poder pasarles sacarle el tape al vidrio para que no se nos manche porque tiene acá el tape también y realmente les tengo que pedir disculpas porque si ha sido demorado esto y no se ha podido hacer antes ha estado muy difícil la situación para poder terminarlo para hacerlo porque no me gusta andar corriendo ven esta es la manera que le hace esa pequeña textura que tiene en todo alrededor que es nada porque es muy poquito lo que le ponemos ya está está pintada está pintada con base y todo porque ese color que ellos le dicen vintes déjenme decirle que a mí no me gusta no para una novia para cualquier otra cosa pues mis respetos pero para esto no para una novia no queremos algo nuevo bonito estamos pensando en una nueva vida en una nueva de nuevas personas uniendo sus amores o sea tiene que ser algo blanco, inmaculado, bonito, fresco ¿verdad? cuéntenme si les gusto por favor si les sirvió para algo de que ustedes lo puedan hacer me encantaría saber déjenme ver si puedo proteger la partecita de esto que se mueve porque no se las mostré primeramente pero es la última adquisición que tengo es India la base me la regaló mi hijo como yo le digo mi hijo Luis Javier pero es mi nieto es mi primer nieto varón de mi hijo varón de mi único hijo varón que tengo viene ya me dio 5 nietos hermosos pero Luis Javier es el mayor o sea que como es el mayor viene a ser el descubrimiento de hacer mi abuela bastante joven pero lo adoro entonces ¿vieron lo que les digo? esto es lo que nos faltaba de la puerta no tiene ninguna ciencia está perfecto entonces lo vamos a dejar secar después le vamos a bajar esto pero ahora hay que dejarlo secar primero se puede cerrar porque de este lado ya estaba pintada entonces lo cerramos sacamos sacamos esto y entonces si ya se puede mover este asunto mío y mostrarles que lo único que le falta es que se seque la puerta que hicimos para que entonces ya nos quede completamente la voy a bajar del pedestal porque este es alto aparte se los quiero lucir pero lo voy a bajar igual se las voy a girar yo porque quiero que le vean un poquito más las flores bueno este es el pedestal que les voy a mostrar al rato pero ahora la estrella y la linterna ¿verdad? aquí está entonces déjenme ver si ya se puede bajar eso vamos a poner esta aquí que fue la que le movimos para ponerle el piso y ya se puede bajar porque no va a tocar el marco porque el marco está dentro entonces lo pueden ver así me da muchísimo gusto que me hayan acompañado gracias por cada vez que están conmigo realmente es una alegría muy especial porque no importa el tiempo que uno ponga sino con el cariño que yo se los hago y cuando ya les muestre las diez linternas porque no más me faltan dos entonces las van a ver sin el té y del vidrio recuerden que nos tocó pintarlas para que vieran algo de lo que se veía pintar en el momento ¿verdad? acá los dejo con esta imagen disculpen cuantos cortes hubieron pero eran absolutamente necesarios el bastón lo prendimos con una cola de rata como yo le digo o sea una un tap de esos que son que se los ponen y se tiran y quedan cerraditos espero les guste les guste las flores les guste lo que hicimos y como les prometí diez hay ocho faltan solamente dos espero mañana poder cumplir con ustedes y me da muchísimo gusto que me acompañen ya mañana va a estar esto solucionado muchísimas muchísimas gracias que Dios los bendiga cuídense mucho y que tengan un hermoso tiempo hasta que nos reunamos con la otra parte de las dos linternas les va a encantar las del baby shower se los aseguro espero que les haya gustado esta está para mi gusto y para lo que yo he visto y he hecho está excelente para una novia de cualquier edad desde la más jovencita hasta la mayor porque está para todos muchísimas gracias muy amable hola que tal como están soy Marta Javier acá tenemos la linterna lámpara jaula como le quieran decir para una novia o para los 15 años ya les he estado grabando por parte para que ustedes pudieran ver acá tenemos lo que es el frente ya vieron ya no tiene tej entonces acá le vamos a poner la vela esta es la vela como ven le pusimos este moño para que se pudiera lucir dentro de lo que es la estas tipo de linternas son para que la gente les ponga los sobres acá arriba de regalo entonces van a caer acá debajo y y si están no se van a desparramar no se van a caer no se van a perder entonces para como siempre les digo esta es la vela es más pequeña que esa pero quiero decirles que es algo tan sencillo como hacer un atado con esto ponérselo acá aquí está ahora si gusta lo pueden es un moño este moñito es como el de las agujetas de los tenis simplemente se si gustan lo pueden poner pegado si esto fuera para dejarlo en la vela yo lo pego pero como es para mostrárselo nada más esta vela va a tener otros cursos entonces no necesitamos pegarla era más o menos lo que me quedaba de decirles pero acá tenemos este rigo como ven creo que voy a tener que bajar de distal porque me va a quedar un poquito alta me va a quedar un poco alta para mostrarles acá está el corazón acá están los pájaros entonces voy a bajar un poquito más la cámara para mostrarles a este ya le pusimos el ojo lo sacamos de un ribbon como este simplemente cortamos uno nada más y se lo ponemos al pájaro lo cortamos lo cortamos y acuérdense de que siempre tienen como pelitos o cositas así que le queda lo emparejan y ahora lo vamos a a dar la vuelta a ponerle una puntita del pegamento puede ser caliente puede ser el que ustedes quieran acá va el ojo y con esto vamos a sacar la cinta que nos quedó atrapada con esto es que yo quería mostrarles ok vamos a fijar esta de la punta que nomás estaba parada para terminar el video ok esto es absolutamente todo lo que quedaba si ustedes gustan y conocen el nombre de la pareja que lo va a usar en el caso de la boda le ponen las iniciales acá Mr. and Mrs. ¿verdad? con el la letra del del apellido del novio sería lo esencial pero esto es todo les doy muchísimas gracias y recuerden suscríbanse a la página como Marta Javier Cariacion y las dejo con esta imagencita para que vayan viendo que todo esto se puede hacer se puede hacer con mucha facilidad esta no es económica porque las flores son de albijo pero si es para una novia la novia sabe que el presupuesto para un matrimonio es caro ¿verdad? entonces muchísimas gracias y compartan con sus amigas también los videos para que yo pueda seguirles enseñando lo poquito que sé con muchísimo cariño muchísimas gracias y cuídense mucho